En otras informaciones y nosotros como señal muy atenta a la situación de los venezolanos donde quiera que se encuentren, tenemos que también prestarle mucha atención a denuncias que provienen de diversos lugares. Uno de los destinos que muchos hermanos venezolanos han escogido como lugar para permanecer luego de marcharse de nuestra tierra natal por las dificultades que ya todos conocemos se han encontrado con una respuesta bastante lamentable por parte de los ciudadanos de algunos de esos países. Por fortuna son naciones o manifestaciones muy precisas de las cuales no queremos generalizar pero es preocupante por la cantidad de personas, de venezolanos a quienes afecta. Uno de esos países es Perú. Hemos visto como expresiones xenofóbicas han rechazado la presencia de miles, de cientos de miles de hermanos que se encuentran en diversas ciudades de ese hermoso país. Para hablar un poco sobre la situación en la que se encuentra en estos momentos esta válvula de tensión que se registra precisamente allí en Perú, establecemos contactos de inmediato con un amigo de esta casa, Oscar Pérez, presidente de la Unión Venezolana en Perú. Oscar, bienvenido, buenas noches. ¿De qué se trata esta lamentable situación que hemos venido registrando a lo largo de las últimas semanas a través de las redes sociales? Quisiera conocer el testimonio de la organización. Bienvenido, buenas noches. Sí, buenas noches, José. Bueno, y me permito complementar tu introducción, ¿no? Sí, por favor. No solamente amigo de la casa, sino muy amigo tuyo. Personalmente, así es. Muy amable, gracias. Entonces, bueno, mira, como bien han estado observando en los últimos días a través de las redes sociales y medios de comunicación, se han venido registrando algunos hechos que lamentamos profundamente acá en el Perú, en donde no solamente se ha perseguido, se ha atropellado, se ha vilipendiado, injuriado a algunos ciudadanos de nacionalidad venezolana, algunos con nacionalidad nuestro, sino que también, como vimos, en el norte del Perú, en Trujillo, un joven venezolano, un joven abogado venezolano, Orlando Abreu, perdió la vida en manos de un criminal. Pero luego de eso también vimos, y esto también hay que decirlo, cómo unos ciudadanos presuntamente y aparentemente por el acento venezolanos, aventaron, lanzaron desde un puente en Cúcuta a un joven de nacionalidad peruana. Y luego vimos, más recientemente, cómo el pasado fin de semana, a un joven repartidor de una empresa de servicios de delivery, Osvaldo Irán, un cliente salió con un arma, le disparó, no lo llegó a herir, y después le colocó el arma en la cabeza y las balas no percutaron, él pudo correr a pesar de que le seguía disparando por la espalda. Pues bien, mira, frente a todas estas situaciones y ante algunas marchas que también los medios de comunicación han recogido, en donde el pasado sábado se realizó una marcha en contra de los venezolanos, nosotros lo primero que, de manera muy responsable, queremos decir y expresar es que hay que mantener la calma. Y es un llamado, una súplica si se quiere tomar de esta manera, un llamado a la calma, a la prudencia, a la ponderación, a la responsabilidad frente a una situación que definitivamente nos lleva a decir que así como la inmensa mayoría de los venezolanos que estamos en el Perú somos personas de bien, personas honestas, decentes y trabajadoras, de igual forma la inmensa mayoría de los ciudadanos peruanos son personas solidarias, generosas, nobles, comprensivas, que entienden el difícil momento que nos ha tocado vivir a los venezolanos. Y solamente para cerrar esta parte, tanto el asesino de Orlando Abreu en el norte del país, como la persona que buscó de agredir a Osvaldo Girán, este repartidor del IBER y el pasado fin de semana, ambos están detenidos, a ambos, aquí tengo incluso que me lo acaba de hacer llegar el abogado que hemos puesto para el caso de Osvaldo Girán, ambos ya se le ha dictado medida privativa de libertad y en cuanto a la marcha, este es un país de 13 millones de habitantes, de 33, 33 millones de habitantes, de los cuales 12 están en Lima y el Callao. Y estamos alarmados por una marcha en donde participaron 100 personas. Entonces, nada, yo creo que la calma, la responsabilidad y la prudencia es lo que tiene que imperar en este momento. Sí, Oscar, ante este diagnóstico que nos brindas, yo quiero hacer llegar también esta misma reflexión a tantas personas que tienen miedo, tantos venezolanos que tienen miedo de exponerse en los mercados populares. Sabemos que la informalidad es el medio de subsistencia de una gran parte de nuestros hermanos, nuestros paisanos, que se encuentran en diversos lugares y en Perú no deja de serlo, y que saben que se identifican inmediatamente con nuestro gentilicio, que las personas los reconocen por ser el venezolano. Así como nosotros le decíamos al asiático, el chino, así como le decíamos al que venía de Portugal, el portu, al venezolano le dicen, o el veneco o el venezolano. Y esto, ahora, más allá del argot coloquial que para muchos en esta generación de cristal representa una ofensa, para otros representa un acercamiento próximo a lo que puede ser esta cordialidad que establecemos entre los pueblos. Dicho esto, hay quienes prefieren ocultarse, pero no ocultarse de las autoridades, Oscar. Esto es lo lamentable, ocultarse de la comunidad, o sea, no es algo que se evidencia. Son personas que prefieren quedarse en la oscuridad, no denunciar ni siquiera abuso. Oscar, tenemos que hacer una pausa, porque quisiera tu respuesta en la próxima parte para no interrumpirte en el planteamiento, porque esto es quizás el mensaje principal de esta entrevista. Estamos hablando con Oscar Pérez, él es presidente de la Unión Venezolana en Perú. Ya venimos.